Hola, soy Nicolás de la Tainis, el sitio sobre tiny houses en español y hoy les vamos a contar la historia de esta casita que ven ahí atrás tiene 4 metros 50 de largo y 2.60 de ancho es una casa que fue originalmente pensada como food truck construida en Buenos Aires y viajó 1.700 kilómetros casi hasta acá en la ciudad de San Martín de los Andes donde está implantada bueno, les vamos a mostrar su interior y a contarles cómo la fabricamos y un poco todo el proyecto, vamos a verlo Buenas, ¿cómo andan? vamos a contar la historia de una técnica que vamos a mostrar ahora esta ya la conocen, ya hicimos la historia de la turquesa el gran apajado exacto, y les vamos a poner el link para que puedan, si todavía no la vieron el video de contar de esta tiny, que es una tiny un poco más grande de la que ya conocemos ahora vamos a ir caminando, son unos pocos metros para que también conozcan el recorrido hacia la tiny que nosotros llamamos Lolo ¿cómo vas Sandra? muy bien Nicolás, es un día muy lindo podemos contar un poco de este lugar este lugar es una propiedad familiar bastante amplia está delimitada este es nuestro vehículo acá tenemos a Runa Runa y Simón Simón, exacto dos grandes ¿Trajiste la llave? tengo la llave, sí muy bien lo que ven ahí es la tiny Lolo es una tiny que tiene 4 metros 50 por 2,60 de ancho tiene una historia muy linda porque el proyecto empezó en un lago que está acá a unos 13 kilómetros el lago Lolo estamos en San Martín de los Andes y nosotros con Sandra y con Faustino administramos un camping el camping Alameda durante una temporada y la pasamos muy bien sí, fue una experiencia muy linda y de ahí nos quedaron las ganas de hacer algo que tuviera que ver con la gastronomía un poco y la idea de hacer un food truck exacto entonces a partir de eso nació la idea de hacer un food truck que inicialmente era eso y para poner en el lago Lolo finalmente ese proyecto no funcionó por distintas razones pero fue en la mitad en la mitad de ese proceso de diseñar un food truck que nosotros de todas maneras queríamos que sea algo un food truck un poco más amplio de lo que es en general un food truck los food trucks tradicionales tienen 2 metros de ancho por ejemplo y esto ya desde su origen tenía 2,60 pero bueno en la mitad del... la idea era que pudiera hacer una tiny claro fuera multifunción exacto porque iba a ser un food truck que a su vez pudiera alojar a quienes trabajaban en él durante la noche porque en este lugar en el que iba a estar era un lugar sin conexión sin instalación sin redes de luz de gas ni de agua o sea que originalmente fue pensado como off grid o fuera de algo algo desconectado y la persona iba también para poder vivir ahí entonces ahora como vamos a ver tiene por ejemplo una entrada exterior al baño una salida exterior y otras características que hacen... que heredó digamos o que le quedaron de su versión food truck ¿vamos bajando? vamos bajando tenemos el sol allá esta puerta... ¿dónde vas? ah dale, dale esta puerta de acceso es una puerta de acceso adicional al baño porque si funcionaba como food truck ahora después adentro vamos a ver la puerta... el acceso interior quedaba sellado porque no se puede estar cocinando con contacto en el baño entonces la gente podía pasar al baño desde esta puerta que ahora no funciona está cerrada hablemos un poco de los revestimientos y de el chasis que esta tiny otra cosa interesante es que realmente ha cumplido su ciclo de tiny completo es decir fue hecha en Buenos Aires en Pacheco viajó 1700 kilómetros hasta acá se subió acá que es un lugar con un camino sinuoso y se colocó acá es decir que es bien tiny house en sentido de movilidad 100% está construida sobre un chasis que tiene bueno esto es un IPN perdón un UPN de 10 centímetros o sea de 100 milímetros tiene todo un alma y después tiene costillas es un trailer es un chasis montados en un trailer desmontable o sea que está el trailer se puede reutilizar ahora no está en este lugar pero funcionó bárbaro y después vamos a mostrar imágenes del trailer del trailer desmontable sí un poco del viaje también está exactamente sí el viaje la verdad que fue muy lindo la trajimos con un vehículo normal un auto ni siquiera una camioneta un sedán cuatro puertas un sedán cuatro puertas sí el trailer tenía su propio freno eléctrico independiente o sea que gracias a eso fue posible traerla si no realmente no hubiera sido posible de todas maneras lo ideal hubiera sido un vehículo un poco más pesado como una camioneta fue por ahí un poco aventurero lo del auto pero anduvo bien despacio llegamos si bueno este es el modulado de la Loloog de la Tiny Loloog este es uno de los laterales esta es la ventana este es el otro lateral sin ventana acá esta es la puerta principal que tiene dos por ochenta esta es la ventana apaisada y esta es la ventanita de la que da la cocina y acá es todo como se va modulando en los paneles zip de un panel salen estos dos de otro panel etc esto son las indicaciones también para armarlo que lo vamos a armar ahora en unos días bueno ahora les voy a mostrar unos paneles de poliuretano expandido que encontré en la calle que deberían pertenecer a alguna cámara frigorífica y que yo lo que voy a hacer es así a ver si lo pueden ver ahí el chasis está ahí abajo el chasis de la Tiny lo que voy a hacer es usarlas para aislar el piso entonces van a ir ubicadas aquí en estos cinco centímetros de diferencia que hay en el chasis entre la estructura interior y la exterior del chasis que hay en el chasis y Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video 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 Y se puede usar Gracias por ver el video 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 En� tamir que tiene un tratamiento tipo barniz y nada más lijado y barnizado Entonces para que se den una idea si yo me alejo para que vean el total delante Ahí se alcanza a ver la diferencia de color de uno y otro Esto es una placa Y esto es otra placa entera de arriba abajo vienen 1.22 x 2.44 la tiny está panelizada de esa manera Así que acá tenemos otra otra y otra y así sucesivamente es todo el revestimiento interior con ese producto que la verdad que es fantástico para los que por ahí no quieren instalar machimbre que no es algo complicado pero pero bueno lleva un trabajo y también hay que saber hacerlo hay que tener cierta experiencia para instalar machimbre bueno eso es todo en cuanto al repaso de la Tiny por adentro bueno ahora vamos a contar el tema del gabinete que es una parte que está fuera de la estructura principal de la Tiny, que es eso lo que está hecho con paneles el gabinete está hecho con hierro está como añadido acá un par de cosas una es que eso lo bueno es que al no integrarlo en la estructura uno no estaría usando este espacio que está todo aislado entonces bueno es más económico hacer esto entonces el gabinete un tema es como está diseñado que tiene tres bloques de que dos de ellos son puertas eso está bueno porque si uno hace solo dos puertas por ejemplo acá al medio y hace la de la izquierda y la de la derecha la ventaja es que te permite ingresar al container al gabinete cosas más grandes pero uno no tiene que meter cosas tan grandes esa es la verdad y es mucho más cómodo abrir de forma cotidiana todos los días abrir una puerta como esta más chiquita y otra puerta como esa y en el medio hay un panel fijo bueno veamos acá tenemos una una parrilla que es para usar ahí en el tacho para hacer asaditos y para prender fuego y lo que les quiero mostrar es el termotanque eléctrico y la característica que usamos en esta Tiny en vez de usar caños de termofusión optamos por esta manguera que es una manguera cervecera que aguanta mucha presión y también mucha temperatura hasta 120 grados y bueno que pasa esto es mucho más fácil de instalar es más ocupa mucho menos volumen porque los caños de termofusión en los codos y en en las canillas en las llaves de paso son muy voluminosos en cambio esto es mucho más ductil y toda la instalación la hicimos con con esa manguera después lo que vemos ahí eso es la fuente esto que convierte de 220 a 12 volt bueno soy Andrés de Buenos Aires de Tigre llegué el primero de Ferro y voy a estar 10 días acá elegí la Tiny porque vengo solo la verdad que después cuando estuve adentro me di cuenta que a dos lo podés pasar igual de bien porque la verdad que está muy muy bien aprovechado los espacios y lo que decía te decía hace un rato la Tiny para mí es primero que es para mí no es recontra cómoda todo el tema del aislamiento que tiene con la temperatura y eso funciona perfecto y es exactamente lo ideal para mí para pasar las vacaciones porque tiene lo que tiene que tener y no tiene cosas demás que te complican la vida o sea tiene lo que tiene que tener y te simplifica las cosas o por lo menos así lo vi yo que te complican la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.